Música Muchos famosos solidarios se dieron cita el martes por la noche en el evento a beneficio de UNICEF, realizado en el predio de la Sociedad Rural Argentina. Abanderado del organismo que depende de las Naciones Unidas, Julian Weich, 52, lució impecable como embajador de buena voluntad de la entidad cargo que ocupa desde 1994. También muy coqueta, Natalia Oreiro, 41, ostentó el mismo rol diplomático que Weich y deslumbró con su belleza en la tercera cena anual del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Ana de Mendoza, representante de UNICEF Argentina, agradeció la colaboración de Natalia y Julian, encargados de conducir el evento, al que asistieron numerosas celebridades. Algunos de los asistentes de lujo que retrató la Cámara de Ciudad fueron Paula Colombini, Cristian Sancho, Virginia Elizalde y Coco Fernández, Anama Ferreira y su hija, Taina, Ernestina Pais y su novio Franco Aner, Sofía Sámolo, Luciana Aymar, Gabriela Sobrado, Susana Rocasalvo, Teresa Calandra y Laura Fidalgo en su primera salida pública tras su separación de Pablo Otero. Mira las fotos. Los famosos en la gala solidaria a Benedicio de UNICEF Argentina en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Ernestina Pais y Franco Aner en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Cristian Sancho en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Sofía Sámolo en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Paula Colombini en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Luciana Aymar en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Teresa Calandra en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Virginia Elizalde y Coco Fernández en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Natalia Oreiro en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Laura Fidalgo en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Gabriela Sobrado en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Anama Ferreira en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Taina en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Susana Rocasalvo en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press, Julián Weich en la gala a Benedicio de UNICEF. Foto, Móvil Press. Foto, Móvil Press, Julián Weich en la gala a Benedicio de UNICEF.